Quiero decirles que la música es como la mujer, hay que saber tocarla, pero también escucharla, apreciarla y comprender sus altos y bajos como en la música. Pero también es importante reflexionar y preguntarnos hasta dónde te quiero. Es el tema que nos ofrece la rondalla de Muchachitos Nuevos en este Instituto Tecnológico. Esta rondalla es dirigida por el profe Manuel Bernúdez y aquellos que también son talentosos. Muchachitos Nuevos en este Instituto Tecnológico 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 Te amo, me gustaba mi amor a mi distancia en mis fronteras Y si quieres que me diga cuando pueda amarte Te quiero más allá de tu vida, de la mía, de tu tiempo Porque me has poco oportunidad para volarte Si eres muy loco, dame como quieras Te amo, me gustaba mi distancia en mis fronteras Y si quieres que me diga hasta donde te quiero Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven ¡Aplausos! 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 ¡Sí! ¡Sí! Siempre estuve equivocada Que no lo quise ver Porque ya fue el fin, la vida va Porque todo lo que me quiere es acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque fue esta toma de decisión Porque se queda en el tren Y hoy pude ver Que a esta mujer Si no me desiste, mi mensaje te quiste No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Si no hay que hablarás, tú eres tan bien Lástima estoy, me perdí Apenas te di, siempre me hiciste, como me hiciste Porque siempre estuve equivocada, nunca quise ser Porque no estás sin la vida, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque no estás sin la decisión, porque sé que acabo de hacer Y si así me sentí, en el momento que seguía Y ya, apostándole, mi vida Porque siempre estuve equivocada, porque no quise ver Porque no perdí la vida mal, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque no estás con la decisión, porque sé que acabo de mí Tendé que a esta mujer Siempre me hiciste, inmensamente Y ya, apostándole, mi vida Y ya, apostándole, mi vida Y ya, apostándole, mi vida ¡J ます! Gracias, fría.